Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y nuestras acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo, la humildad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Del Libro del Éxodo En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Rephidim, llegó al desierto de Sinai y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios, y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo Aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores Con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre Seremos salvados por él del castigo final Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él Por la muerte de su hijo con mucho más razón Estando ya reconciliados Recibiremos la salvación participando de la vida de su hijo Y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien hemos obtenido ahora la reconciliación Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Señor esté con ustedes Tentura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo al ver Jesús a las multitudes se compadecía de ellas Porque estaban estenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Ruegan por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos Después llamando a sus doce discípulos Le dio poder para expulsar a los espíritus impuros Y curar toda clase de enfermedades y dolencias Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero de todos, Simón, llamado Pedro Y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Cebedeo Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo Simón, el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder Ejérzanlo, pues, gratuitamente Palabra del Señor Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bien, pues, hoy en el Día del Padre Le voy a pedir a los padres aquí presentes Que se pongan de rodillas para darles una bendición Oremos Señor Dios, Padre bueno, Creador del género humano Tú enviaste a tu Hijo Jesús para redimir y salvar a los hombres Él quiso nacer en una familia como la nuestra Le diste a la Virgen María como madre y a San José como padre Te pedimos por estos padres para que, a ejemplo de San José Amen a sus hijos, los cuiden y protegen Sobre todo les enseñen a amarte a ti, que eres nuestro Padre del Cielo Te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna Porque es su Cristo nuestro Señor Que el Señor los bendiga y los guarde Les muestre su rostro y les dé la paz En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nos sentamos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bien, pues, en el Evangelio Escuchamos esto de que la Mies es mucha Y pocos los obreros rueguen al dueño de la Mies Que envíe operarios a sus campos Este, bien, pues, como ustedes saben Cuánto, cuánta falta hacen sacerdotes y religiosos Sí, porque hoy los obreros son pocos En proporción a la tarea que tenemos delante ¿Por qué es que no hay vocaciones a sacerdocio? Pues, básicamente, en el fondo En el fondo, el problema está En la debilidad del Padre, de familia Que no está o es débil Por eso, fíjense, dice la parábola La parábola en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos Dice Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte Si primero no lo amarra Y ustedes saben Que en la actualidad A mí, día tras día La misma situación Si no es el El alcohol Es la droga O el teléfono ¿Qué tiene que hacer un hombre casado Con el teléfono en la mano? Débil Hay debilidad Es decir, viene el enemigo Y lo amarra Amarra al Padre de familia Porque el Padre es la autoridad Y si amarra la autoridad Pues, imagínense ¿Qué pasa con la familia? Todo se viene abajo Por eso hay muchos hombres que sufren Pero pocos se sacrifican No es lo mismo simplemente sufrir Que sacrificarse Adán fue creado Fuera del jardín del Edén Adán representa a Dios El jardín representa A la mujer El hombre El hombre tiene que saber Estar en las dos partes El hombre no fue hecho Para la casa El hombre fuerte Es el que está Entre la casa Y el mundo hostil En el que vivimos Para protegerla Para sacrificarse Pero Si no asume su papel De hombre fuerte En lo físico Y en lo espiritual La casa se derrumba Su presencia Como hombres En la casa Tiene que ser fuerte En lo físico Y en lo espiritual De otra forma No ¿Sí? Entonces ¿Para qué tienen que ser fuertes Los hombres? Para combatir El mal Si Fíjense Si el padre Le deja A la esposa El cuidado De todo La educación De los hijos Y todas esas cosas Y el hombre No se interesa En su vida espiritual Estamos hablando De un hombre Débil Sí Entonces Este Esa es la vocación Del hombre Y de allí Pues nacen Buenos sacerdotes Buenos sacerdotes Por eso Fíjense Que es un privilegio Muy fuerte De uno Como hijo Haber Nacido Con Carencias Con pobreza Con dificultad Con trabajos Haber Visto Al padre De uno Trabajar Y saber Y conocer Donde trabaja Y lo que cuesta Trabajar En cambio Acá ¿Cuántos De sus hijos Conocen Donde trabajan Ustedes? Pues no Ni les interesa Fíjense ¿Qué dicen Los jóvenes? Dicen Metidos En el teléfono En el teléfono Consigo Todo lo que necesito ¿Por qué Me deberían De costar Las cosas? Ese es el dicho ¿Por qué la vida Tendría que ser Difícil Para mí? Un joven Un adolescente Que gaste Más de una hora En el teléfono Todos los días Nunca va a ser fuerte No puede casarse No puede casarse No tiene vocación De defensor De la familia De protector De la familia De proveer Para la familia Entonces Entonces Por eso Nuestro Señor Dice Pues rueguen Al dueño De la mía Que envíe Operarios A sus campos Pues ahí está Lo primero Buenos padres ¿Qué le exigen ¿Qué le exigen Ustedes a sus hijos? Dice Mira fíjate Que el vecino El hijo del vecino Trajo Su diploma Tú tienes que tener Un diploma Dos diplomas Para yo sentirme Orgulloso Va Agarra su diploma Regresa El hijo No sabe Desponchar un carro No sabe planchar No sabe Arreglarle el jardín Para qué le sirve El diploma Preocúpense De que si su hijo Va a ser Honesto Trabajador Sacrificado Generoso Fuerte Independiente Pregúntense Si su hijo Se sabe Las oraciones Que debe aprenderse Para defender Lo suyo Sí Entonces Podríamos nosotros Preguntarnos Yo se lo pregunto A los padres Que están aquí Presentes Me preocupo De la salvación Del alma De mis hijos Soy consciente De que muchos No se salvarán Porque yo no fui Buen ejemplo Para ellos En el trabajo Con los vecinos Con los familiares Todas esas cosas Entonces Lo que Cristo Nos está pidiendo Que lo pongamos A él Encima De todas las cosas Donde trabajamos En el campo En el taller En la oficina En la escuela En el hospital En la calle Para que Él Ilumine A los hombres En este mundo Hostil En el que vivimos Sí Entonces Pues pidámosle A Dios Que nos ayude A ser buenos padres En este día del Padre Que sea capaz De proteger De convencer Con el ejemplo De defendernos Del mal De proteger La familia De defender La familia A base De sacrificio Y oración Esas son Las dos armas Del hombre El sacrificio Y la oración Fíjense ¿Por qué terminan Tantos matrimonios? En separación O en divorcio Fíjense Los jóvenes Pues gastan Tanto tiempo En sí mismos ¿Cuándo se oía? Pregúntenos ustedes Fíjense ¿Cuándo se escuchaba Que en 1977 Uno gastara tiempo En uno mismo? Pues no Verá Se escuchaban Por allá Verá Los corridos De Caro Quintero Verá Y La camioneta gris Y todas esas cosas Pero sí De lejos De lejos Todos nosotros Teníamos que trabajar Preocupados Por el papá Ayudar al padre De familia Y ahora Y ahora no Quítenle El teléfono A uno de sus hijos A ver si no Los amenaza Sí Entonces Por eso Los matrimonios Se acaban Porque el niño Gastó Toda la vida En sí mismo Se casa Todo está bien Pero tienen El primer hijo Y se acabó Dice Ya no puedo tener Mis cosas Mi carro Mis rines Mi música Mis amigos Mis amistades Mis problemas Mis gustos Pues ahí está Se terminan Sí Entonces Hay pocos Sobreros Y la tarea Más importante La vocación Más importante Es la de ser padre Sí Pues hay que pedirle A Dios Que refuerce En los padres Su vocación El sentido Sobrenatural De su vocación Por el bien De los hijos Sí Entonces Pues que Dios Les ayude Los acompaña Siempre A los padres Y que Pues sean más fuertes Más fuertes En Dios En su unión Con Dios Y en sus sacrificios En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nos ponemos De pie Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Novia A los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allá De venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El prón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Oramos Por la Santa Iglesia De Dios Para que el Señor La guarde Y la cuide Roguemos al Señor Por quienes viven Oprimidos Por diversas necesidades O dificultades Para que el Señor Les consuele Y les proteja Roguemos al Señor Oramos Por nuestras familias Y por los miembros De nuestra parroquia Para que el Señor Les bendiga En su bondad Roguemos al Señor Oramos Por los fieles De nuestra parroquia Porque en esta misa Es ofrecida Roguemos al Señor Atiende Señor A las oraciones De tu Iglesia Y concédenos Que lo que perseveramos En pedir Lo obtengamos Por tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Nos sentamos De tu misericordia Y concédenos Por tu misericordia Por tu misericordia Amén. 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 Oramos, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Ponemos te. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos, Señor Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz a nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Sino la paz y la unidad ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo soy los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! 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 Oremos. ¡Gracias! Señor, que esta comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Señor está con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sienta sobre ustedes, permanezca para siempre vayamos en paz la misa ha terminado Dios te salve María llenares de gracias Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llenares de gracias Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llenares de gracias Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve Dios te salve a ti amamos desterrados hijos de Eva a ti inspiramos y mientirán en este valle de lágrimas ea pues Señor abogada nuestra vuelve a nosotros a tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh clemente oh piadosa oh dulce virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios oremos oh Dios nuestro refugio y fortaleza mira a propicio por lo que a ti clama por la intercesión de la gloriosa inmaculada virgen María madre de Dios y de San José su esposo por la tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos escucha misericordioso y benigno en las presas que te dirigimos por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la santa madre iglesia por el mismo Cristo nuestro Señor San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio sujétalo Dios pedimos obligantes tu príncipe de la celestial milicia sepulta en el infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que me rodean por el mundo para la perdición de las almas Amén Corazón Sacratísimo de Jesús Corazón Sacratísimo de Jesús Corazón Sacratísimo de Jesús Corazón Sacratísimo Corazón Sacratísimo Corazón Sacratísimo Amén.